Hola, yo soy Clau Melocotón y te digo feliz 2018, este es el primer video del año 2018 y pues nada, estoy feliz de que hagas parte de esta familia melocotona y si tú no te has suscrito, por favor suscríbete por acá tengo una noticia y es que no solamente basta con suscribirse hay que activar esta campanita para que quede la suscripción súper completa porque una cosa no es lo mismo sin la otra si tú ya estás suscrita o suscrito, por favor activa la campanita de notificaciones para que todo quede súper completo bueno, pues les cuento que hoy traigo un video que me han estado pidiendo harto la línea metalizada salió tanto en Colorísimo Líquido como en Color Maniac y bueno, pues nada, quiero mostrarles eso que ellos me regalaron no son todos, realmente en la línea líquida hay 9 metalizados y en la Maniac todavía no lo tengo claro pero apenas los pueda tener todos, apenas vaya comprando y así les voy a ir reseñando o les voy a hacer como una recopilación de toda la colección lo que pasa es que no los he conseguido pero bueno, empecemos con este video de la línea Color Maniac, pues vienen así, pequeños y tienen la misma imagen que los otros labiales este es el labial en el tono cristal este color es un gris, como con una tonalidad lila un subtono lila, es muy bonito pero habría que escoger muy muy bien el color de los ojos bueno, el color del maquillaje en ojos equilibrio eterno magnético atrévete porque están en super tendencia quiero decirte algo, esto no es solamente para las más jovencitas ni para niñas con unos gustos extraños, no esto a nivel mundial las marcas están lanzando metalizados este es el año de los metalizados de hecho ya en octubre, en noviembre ya estaban lanzando metalizados a nivel mundial así que rompe esquemas y disfruta de esa mujer joven que tú también llevas dentro artificio estrella mercurio quiero contarles que en el regalito que Vogue Cosméticos nos mandó a las bogueras en diciembre venía este regalito de la empresa Jolie de Vogue ustedes saben que ellos son aliados, es una alianza son la misma empresa, son labial mate con vitamina E líquido nutritivo hasta 8 horas el nombre es Sugar Cotton y se ve así quiero contarles que estos 4 líquidos me han salido super super buenos lo único que quiero aclarar es que magnético y estrella necesitan dos capas de aplicación porque si quedan bien puestos, no quedan rayados pero de todas maneras para que se potencie bien el color yo sé que te va a gustar más con dos capas y se deja construir lo que significa que si le pongo otra capa no se va a empezar a hacer como grumos o no se levanta recibe perfectamente bien la segunda capa no hay problema como siempre estos líquidos a mi en mi caso no me secan los labios no me los maltratan me duran bastante y lo más chévere es que se secan muy bien en la piel del labio y no se corren así como tan fácil obviamente es un labial que no es intransferible o sea que puede llegar a ser un poco si, transfiere un poquitín un poquitín pero pues yo creo que para mi gusto si prefiero un labial que transfiera una gotita como este y no algo que me super seque los labios y que de pronto me vayan a empezar a picar a los 5 minutos de la aplicación bueno, ya para terminar recuerden que de este lado les dejo dos videos recomendados y en la parte de abajo les dejo las rueditas para que se suscriban a mis canales besos y bendiciones para todos ustedes cuídense mucho y que tengan un feliz 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!